La profe les va a poner unos deberes y vais a ver cómo hace él, ¿de acuerdo? Venga, vamos a verlo y a escucharlo. Escuchad, escuchad. Bien chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente, los colores de las flores. Ok, now close your books, pick your things online. Llevo como vos estoy en la edición. No sé de cómo voy a investigar, supongo. Mira Diego, las margaritas son amarillas. Pero mamá, corre, que tengo una idea. Escucha Diego. El color es una perfección visual que se genera en los otros efectores. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores, color abeja o color maquita del campo. Sí. Sí. ¿Y sigue siendo ciego? ¿Por qué preguntabas si ya no es ciego? ¿Por qué? ¿Por qué, Abraham? Porque yo quería leer la palabra. ¿Pero por qué? ¿Porque estaba leyendo? Porque las personas ceras también pueden leer. ¿Viste esa máquina, esa que escribía? Sí. Vamos a verla, esperad. No podía escribir con lápiz. Él con lápiz, no veo que escribe, pero mirad. A ver, vamos a ver la máquina que escribía. Mirad, esta máquina que está aquí. Azul. Azul. ¿Ves? Esa máquina esta que es de color azul. Porque son difíciles de encontrar. Las algoditas son las margaritas. ¿Vedes que fai como unos puntitos? Cuando él escribe, aparecen como unos puntitos, no papel. A ver qué vemos. Es que no se para el vídeo. Ahora. ¿Veis que aparecen esos puntitos? Pues ellos, para leer, tocan con los dedos sobre esos puntitos y los puntitos esos forman letras para ellos. Ellos cuando hay así, mirad, tres puntitos uno encima de otro, eso es una letra. Cuando hay tres puntitos y aquí hay otro aquí de lado, esa es otra letra diferente. Y ellos, al pasar los dedos por encima, leen. Pero los que no están ciegos no pueden leerlos. Los que no son ciegos sí que pueden aprender a leerlos, porque lo leemos con el tacto. Podemos aprender. Igual que aprendemos ahora las letras, podemos aprender. A ver, todos a la vez no. Lo vamos girando y vamos viendo cómo forman nuevas letras. Pon las manos por diante, por si acaso. Vale. No, no, no. A ver. ¿Dónde estoy? A ver, te va ir botando, va ir movéndote. A ver qué cousas sabes, a ver qué cousas recoñeces. Eso que tocas, ¿qué? No sé. No quites, no vale, quitar. A ver. Quiero ver un poco. Si ves un poco, no vale. A ver. ¿Qué es lo que estás tocando? No sé qué. A ver, dadle una pista. ¿Qué estás tocando? Estás tocando los libros. Vale, ¿dónde estarás, entón? En la fauna. Veña. Ahora, a ver, intenta topar o teu sitio. Menuda orientación que te es. Sí. No, vosotros dejadlo, él tiene que ir. Atopou uno. Atopou uno. ¿Por qué o atopou? ¿Qué foi facendo coas mans? ¿Qué foi facendo coas mans? Tocando. Iba tocando vos a todos, entón, él sabía que o primeiro sitio... Un sitio donde no viase a ninguna persona era el mío. Sí, señor. Muy bien, Pablo. Pero él sabía que no estaba tan cerca. Profesado. Muy bien, Pablo. A ver, Pablo. Andamos a modo, andamos a modo, ¿eh? A modo, Pablo. Botas mans. Bueno, Pablo, tengo otra técnica. A ver, claro, de eso se trata, de que no embexas. No puedo respirar. Te has que atopar o teu sitio. ¡ круwheel! Hay un lugar. Olé. Olé. Olé, Olé. 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 Écapu. Olé. 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 Muy bien Pablo, muy bien A ver que va Alejandra a buscar su sitio Ese es tu sitio Alejandra Sí, a ver, vamos a ver, a ver si llegaste a tu sitio Bien Alejandra, muy bien Eh, 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 no vale mirar, che, 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 che No, no le diga, es el de en Catófalo, a ver Bram, Bram El vaya modiño ¿Por qué sabes que es el sitio Martín? Porque sí No, porque sí, no, porque sabes que es el sitio ese o teu Porque tengo foto Ay, pero si ti no ves, no puedes ver la foto No sé, no, porque está tocando la silla Estabas tocando la silla solo Sí Solo por tocar la silla ya sabías que era el teu sitio Sí Pero tú la silla, e igual la otra silla que hay alá Sí Tú, Claudia Ven Ey, no vale mirar, señorita Echa las manos, echa las manos para no tropezar Señorita Uy, ann Excéscil Ay, en Ay, no te. Hey, sí Uy, ju, y Hermann Estabas Estaba Decía Estaba